¡Muah! ¡Muah! ¡Ohayoo! ¡Natshuku janaika! ¡¿Hm?! ¡Muah! ¡Muah! ¡Arte! ¡Muah! ¡Koronga inna du to! ¡Natsuda na! ¡Te omou yo na! Eh, to iittemo cardigan kara best ni kawatta kuraay daro ¡Hm! Perdón ¡Skart mo kich ga zen zen chigao yo! ¡Asawate mi! Deberiamos aprovechar Shaggy ¿N? 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 ¿S? 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 Yo quiero ser amigo de ese wey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase ¡Mira nada más que chico tan cool! ¡Natsuka! ¡Kirai na kisetsu da! ¡Sikashi kotoshiva! ¡Yamada ga iru! ¡Hikkome! ¡Oh! Pues lo que dice es verdad ¡Kigei no Yamada! ¡Mosika si te! ¡Ale okatan! ¡Aaudición! ¡Hishiii! ¡Shuhigimu! Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¡Kiowa omachikade! ¡Shuugaku ryokou no Han o Kimeyo! Han Kimeyo... ...12... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte ¡Oh no! ¡Oh! 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 Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¡Oh! Interesante, interesante ¡Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Dijo que lo haría Pero no lo tomé en serio ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso dijiste? Fue un malentendido Acepten nuestras disculpas Puede ser, puede ser O sea, no estoy seguro, no estoy seguro, pero puede ser Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, ¿eh? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Quince minutos más tarde ¿Vas a decir que eso te prende, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Bueno, sí Eso me calienta Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Eso ha sido raro Se, se, ¿por qué no? ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Mucho, mucho más tarde Un hombre así vale por mil Valóralo Si lo dejaste, regresa con él ¡Regresa! Es un caballero No vas a encontrar otro igual Lígatela, güey, lígatela ¿Por qué me ves así, güey? ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? ¿Por qué? 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 Está loca ¡Completamente loca! ¡Y eso me encanta! ¡Ahhh!! ¡Ah!! ¿Qué? ¿Es... ¿Es neta? ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Ahhh!!! ¡Ahhh!!! ¡Hajaja!! No me estoy sintiendo bien No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta ¿Suscríbete a mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eres un enfermo amigo Tengo razón, pero tienes razón Lo tiene muy grande Monstruosamente grande, caramba Esa cosa paga impuestos a mí Mientras tanto No lo preguntes, solo disfrútenlo Ay, ¿por qué la ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niñas así Os pido que estéis muy atentos A lo que va a ocurrir ahora Y aquí parece que ya se había Calmado, todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no ¿Qué es eso? Ni puta idea Al fin se dio cuenta Yo te puedo confirmar que eso no es cierto Eso es mentira Algo que se supone que me tenía que divertir a mí como espectador Me terminó deprimiendo O sea, qué triste situación Ahora te jodes amigo mío Mames, Fede ¿Y qué pasó después? No pensaba que esta mierda iba a funcionar Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no No, 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 no No, 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 no